Auspician este programa. Eres a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Hoy en realidad 2018 por Esco Medios AM 1220. Qué lujo carbone, eh. Un señor del periodismo, un querido amigo de tantos años. Mejor no decimos los años porque nos sacan la edad, Julio. Vos todavía lo podés decir, yo ya no. Pero qué gusto me da poder acompañarlos. Queríamos que vinieras hace rato, pero sabemos que siempre andás ocupado, porque no podés, entonces al fin te pude enganchar. Pero cada día menos ocupado. Bueno, nos vamos a cargar de que estés muy ocupado. Y cuando te pase el tiempo, te vas a dar cuenta que hay una discriminación con la gente grande. Afortunadamente no la siento porque tengo oportunidades de hacer cosas. Pero hay una discriminación con la gente grande que es notable. Pero los medios... Yo creí que esto era un cuento que me contaban mis abuelos. Pero no, es así. Por favor, vean televisión o vean tanto abierta o de cable y se van a enterar que una persona de 55 años, de 60 años, ya se ríen de que es viejo. Y ya lo empiezan absolutamente a correr. Hay casos excepcionales, ¿no? Como en el caso de Mirta Legrán o de... Mario Mactas, que sigue haciendo un micro. O de Mario, porque Mario sí, Mario no. Pero Mario... Mario está acá en esta radio. Es más joven que nosotros. Es más joven que nosotros, parece más viejo que nosotros. No, no, pero es más joven. Pero ahí andamos. Sí. Ya a esta altura, 4, 5, 6 años... No hacen diferencia. No hacen diferencia. Bueno. Le damos paso a Manrique. Sí, señor, para que nos haga la editorial. Manrique, te escuchamos. Bueno, un gran saludo al gran periodista que ha invitado y que me alegra mucho que nos visite. Así aprendemos mucho de los que inventaron este tipo de trabajo. Bueno, mundialmente, los países que dirigen las finanzas mundiales consideran emergentes o fronterizos a los países periféricos que dependemos un poco de sus créditos. En los países descalificados de emergentes por los centros mundiales de poder económico, estos se arrogan la soberbia de sancionar o apoyar las débiles economías de estos países con sugerencias sobre la forma de dirigir la economía. Y a partir de su docilidad, realizan préstamos a largo plazo con intereses por encima de lo habitual y, si hacen caso, a sus recomendaciones. Hace un corto tiempo, en Washington, Alejandro Werner, director del Hemisferio Norte del Fondo Monetario Internacional, criticó a la visión del gobierno argentino sobre el tema inflacionario y sus metas. Deslizó que en Chile, México o Colombia, el proceso de desinflación fue prolongado y desconoció la meta del 15% para fines de este año declarada por el Anacrimo y soñada por ellos mismos, ¿no? Porque es un sueño realmente. Alegando que era excesivamente optimista. La realidad, por supuesto, es la razón. Por ende, el gobierno actual, en un cuello de botella, por sus malas decisiones económicas, que son consecuencias de sus malas decisiones políticas y su soberbia habitual, comenzó a hacer los deberes que le impuso el mercado y afirmó que tomará dinero del Fondo Monetario y condicionará las nuevas acciones a los mandatos de sus acreedores históricos, que ven con alegría como Argentina, que se había independizado de sus créditos, vuelve al redil y acepta mansamente volver a la majada, con la cual entre las piernas era demostración palpable de su incapacidad de conducir a nuestra mazón sin hipotecarla. Paralelamente, el Fondo Monetario calcula que no será menor la inflación argentina este año en un 20.2. Y pronosticó algo similar, un poquito más, quizás 22, para el 2019. Para devolver la cortesía, Werner dijo que de cualquier manera Macri es considerado un líder importante en la región, un buen ejemplo, y que tiene suficiente apoyo popular para desarrollar el gradualismo tan aumentado estos días. No creo, pero bueno, se tiene que tirar un poquito de flores. Agrega que si bien ha encontrado focos de resistencia al aumento de tarifas, aún conserve la iniciativa del Pleno Original. Esto significa volver a la carga con la reforma laboral, libertar las decisiones de la oposición en las cámaras, si estas votan retrotraer las tarifas a diciembre del año pasado. El gobierno empieza a tomar 30.000 millones de dólares como mínimo, llegando así a los 400.000 millones de deuda externa, una hipoteca que como una lápida nos hunde en un abismo casi imposible de emerger. El acuerdo marco nos saldrá hasta el lunes entre las autoridades del Fondo y el ministro de nuestro gobierno. Y con el dólar en este momento a 23 pesos, están mostrando la desconfianza de los inversores de adentro y afuera y la incapacidad para innovar en medidas la problemática financiera que debería ejecutar. Y que además se viene el vencimiento de las LEVAC, que es una erogación que no sabemos si este programa de gobierno podrá soportar. La realidad financiera es grave y ningún economista sabe cómo salir de ella. Se limita a criticar y recurrir a puentes de sostén de los actuales déficits, como estas nuevas deudas que están por firmar los funcionarios del gobierno macrista. O sea, nadie propone una alternativa concreta, aunque estos días me imagino que se van a poner a sentar a hacer los deberes. La oposición planteará, y lo está planteando en este momento, al mediodía en las cámaras, el freno terifario y se espera que el gobierno, condicionado por sus políticas, vente todas las propuestas que el Frente Opositor determine. Ya que sus compromisos con el fondo y los deudores financieros de arrastre no se lo permitirían. O llaman a una mesa de coordinación de medidas para salvarnos de unos 2001, o la crisis no tardará en llegar. Eso es lo que me parece a mí hasta ahora. Una obrera, esposa de un trabajador despedido de Cresta Roja, productora y distribuidora de pollos, en conflicto por un locau patronal y despido caprichoso, dijo anoche en un programa televisivo, antes estábamos mal y Cristina robaba, pero alcanzaba para vivir y hoy no le pude dar unas monedas a mi hijo para que coma la merienda cuando iba a la escuela. Esa es la verdadera realidad. Los demás son especulaciones políticas e intereses espurios. Nosotros debemos movilizarnos para descabezar este programa de gobierno y reemplazarlo por un gobierno para la mayoría. Esto es lo que más o menos ha pasado y está pasando en este momento. Gracias Roberto, un abrazo. Bueno, mañana no vamos a estar porque juega Vélez y hay transmisión del partido, así que nos reencontramos el viernes, Roberto, contigo. Bueno, Enrique, lo tenemos a Julio a nuestra disposición aquí para que nos desazne de tantas cosas. Qué honor, ¿no? En primer lugar estaba creyendo que había sintonizado una radio del pasado y escuchaba hablar Fondo Monetario Internacional. Yo creía que eran expresiones que habían terminado en la vida política, económica argentina. Sin embargo, vuelve a estar en primer plano. Yo hoy publiqué en Facebook lo que dijo Perón en el 67 de cuando él rechazó el Fondo Monetario en el 46 y explica por qué para que entienda la gente un poco los que leen. Los que leen, porque algunos no leen, miran la foto y ponen me gusta o no me gusta, pero no leen los textos. Donde Perón explica toda la situación del fondo y cómo se fue el cambio de la libra esterlina al dólar y por qué el dólar es una moneda que no tiene sustento ya en aquella época, lo explicaba Perón. Así que, imaginate, volvemos al fondo que es como darle al zorro que cuida a las gallinas. Realmente es grave lo que acabas de decir, volver al fondo. Sí. Más allá. Más al fondo todavía. Más al fondo. Más allá de las expresiones que coloques al costado. Sí, evidentemente, en el mundo, de todas maneras, es el capitalismo el que maneja todo esto. Y todas estas historias disfrazadas de distintas maneras son las que benefician a los grandes capitales. Los grandes capitales son los que hacen los grandes negocios. Los grandes capitales son los que hacen las grandes inversiones. no para ayudar a los pueblos, sino para llevarles justamente la ganancia fundamental. Parecía, me dio la impresión, que en los últimos años, que el mundo empezaba a caminar hacia un tiempo más justo, más honorable, pero sin embargo se derrumbó. Uno observa el panorama de Latinoamérica y no se puede creer como en 10 años, menos, en 8, en 7, en 6 años, ha cambiado fundamentalmente la orientación y vuelven otra vez los grandes capitales a ser los salvadores de las economías, los que tienen que hacer las producciones, que, como se sabe, no lo hacen por beneficencia. sino que lo hacen justamente para llevarse la parte más gorda, como decía mi abuela. Pero, por supuesto, mirá lo que decía Perón en la frase final de un largo escrito que había hecho. Dice, ha pasado el tiempo y en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones. Este fondo creado, según decían, para estabilizar y consolidar las monedas del mundo libre, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida. Mientras tanto, los Estados Unidos se encargaban a través de sus empresas y capitales de apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países, donde los tontos o los cipayos le daban lugar merced a su dólar ficticiamente valorizado con referencia a las envilecidas monedas de los demás. Eso lo decía Perón en 1967. Y esto casi es actual. Es actual, totalmente. Porque esta es la historia un poco de la humanidad. Es la historia de la humanidad. Los ingleses, hablamos de 1800, 1700, eran los dueños del mundo. Colonizaban de una manera brutal. Anoche estuve en una conferencia que daban para intentar gestionar una ayuda humanitaria a Angola. Es terrible lo que está pasando en África. Y de cada mil chicos que nacen se mueren 500. Llegan a unos niveles de mortandad infernal. Y los ingleses que anduvieron por ahí en los 1500, 1400, bajaban con sus barcos. No se llamaba Fondo Monetario Internacional. Entraban con la anuencia del Papa por otra parte y se robaban a la gente. Directamente. No es que se robaban los dólares o las libras esterlinas. El mercado de clavos. Entraban y se llevaban a los esclavos. Tenían autorización para 500 los barcos y se llevaban mil porque estaban tan mal acomodados a bordo que en el viaje en el trayecto se morían la mitad. Y cuando llegaban a América a nuestra América no venían a poblar ni a sembrar ni a trabajar. Se iban a trabajar a las minas del norte a secarse a robar el material fundamental que era el oro y llevárselo a Europa. De modo que no es solamente Estados Unidos hoy fue Inglaterra hace poco tiempo. Mirá, me voy pero ya vuelvo a la realidad enseguida. En 1492 Cristóbal Colón llega a América y dicen que descubre América. Acá había una civilización extraordinaria. Los mayas y los aztecas. Y los incas. pero de millones de personas. Estos españoles que llegaron abriéndose la puerta por el descubrimiento de Colón descubrimiento decían ellos como si acá no viviera nadie trabajaban como esclavos los que se salvaban de morir trabajaban como esclavos para que los europeos se lo llevaran. Y nosotros hasta hace poco tiempo el día 12 de octubre era feriado y lo llamábamos el día de la raza y festejábamos el día que se había abierto la puerta al genocidio más grande de la historia de la humanidad que fue la conquista de los europeos por parte de América. Ahora algo hemos evolucionado ahora es el día de los pueblos originarios y no es feriado no se festeja mi querido Diego acá se festejaba y se llamaba el día de la raza bueno en toda América en muchos sectores ocurre exactamente lo mismo con esto ya no es Colón ya no es Pedro de Mendoza ya no son los ingleses ahora son los del ¿cómo dijiste? los del fondo los del fondo los del fondo ahora son los del fondo así que parece que muchos no hemos cambiado no no cambiamos nada de todas formas el mundo ha evolucionado y se vive mejor no seamos tampoco tan necios de decir que se vive como en aquel tiempo se vive mucho mejor en aquel tiempo que estamos hablando que pueden ser 100 200 80 70 120 años el hombre trabajaba los 7 días de la semana si trabajaba 10 horas por día en la Argentina hasta que apareció el peronismo en 1946 se trabajaba los 7 días de la semana ahí empezó a trabajarse 5 días y 8 horas y a existir jubilación y a existir la palabra despido bueno ahora ya la están poniendo de moda de nuevo la palabra despido pero lo que no va a querer correr más es la indemnización y en cualquier momento no sacan el aguinaldo justamente porque hay que ahorrar justamente Diego lo que ayer hablábamos cuando estábamos dialogando con el economista Walder lo que decía es que las medidas que el gobierno le va a exigir en prima facie al FMI que el FMI le va a exigir como intercambio al gobierno es eso no son cosas que el gobierno no esté haciendo no son medidas que no haya tenido la iniciativa por moto bajar las jubilaciones bajar los sueldos claro entonces alargar la jornada laboral por más que dicen que va a ser un mes y medio de negociación con el FMI para lograr obtener el crédito yo creo que ya las fichas están jugadas lo que si van a presionar y no sé que pensará acá Julio Ricardo es sobre la reforma laboral ahora estas historias tienen que ver con aparte del asunto político que tiene que ver con la realidad económica que los grandes capitales son los que siguen manejando totalmente siguen manejando totalmente el mundo hay un nivel en la clase de dirigente nuestra que me tiene desasosegado pero un nivel que no solo es político para hablar de lo que me es más propio para hablar de los dirigentes deportivos no entienden lo que es el mundo del deporte no saben que el deporte es uno de los elementos de la cultura más importante que el fútbol en particular pero el deporte en general es el elemento pedagógico más importante que tiene la educación para hacer mejor a la gente y para darle mejores condiciones y entonces estamos asistiendo a bueno a estas historias que aparecen en superficie por suerte aparecen en superficie desgraciadamente han ocurrido y han ocurrido muchas más que son el abuso con los chicos pero esto significa que no hay preocupación por parte de los dirigentes para entender el tiempo y el modo en que a los chicos hay que educarlos y entonces los chicos se preocupaban solamente durante la mañana los que están en pensiones para si le pegaban bien de derecha de izquierda o el cabezazo pero mientras tanto como había que vivir lo que significaba el sentido del compañerismo no aprovechar las horas de la tarde para música literatura lengua para que ocuparan su tiempo que tuvieran su tiempo también de diversión no los cuidaba nadie y así descuidados como estaban provocaban estos ambientes favorables a los abusos de estos degenerados porque no se sabe todo la verdad todavía mirá que diferencia cuando se inventó los campeonatos Evita de fútbol con los chicos que Ramón Carrillo lo utilizaba para ver cómo los chicos estaban de salud alimentados qué falencias tenían eso era obra social ese era el camino que yo soñaba que se iba a abrir para la educación y para el uso del deporte el deporte es un elemento de la cultura no de la cultura popular de la cultura esto ya no se discute sin embargo y algo tiene que ver con lo que estamos hablando en Colombia en Bogotá se está realizando la feria internacional del libro donde Argentina es invitado como país a homenajear y a alguien se le ocurrió con mucha inteligencia hacer le dieron a cada país un espacio para que hiciera su stand el argentino inventó una cancha de papi fútbol se ingresa a la cancha de papi fútbol a través de una manga simulando el mismo ingreso a la cancha de los campos grandes y adentro están la parte de los salones literarios musicales las conferencias y demás pero lo que es realmente cultura es el deporte es el deporte lo que enseña el juego que no lo usa los dirigentes argentinos porque no le interesa lo único que está en su preocupación si le pega bien de derecha si va bien al aire de cabeza si lo pueden vender bien al exterior si lo pueden vender si es un buen jugador al exterior pero no a desarrollar los valores educativos que son enormes pero enormes ya se van a asombrar ustedes yo me asombré cuando juguemos contra Islandia Islandia es un pequeño país que tiene 360.000 habitantes todos sus jugadores los que integran la selección han pasado a primer plano porque le ganaron a Inglaterra en la Copa de Europa y ahora se clasificaron para el campeonato mundial será nuestro primer rival todos sus jugadores trabajan y juegan en el exterior y ellos dicen parece según lo que he leído que tienen un nivel de vida extraordinario no los jugadores los 360.000 en un lugar hace mucho frío así que no se los aconsejo pero tienen un desarrollo de vida común de vida cultural extraordinaria ¿sabes a quién se lo agradecen? al fútbol el ministerio más importante tiene como nombre propio ministerio de fútbol deportes y sanidad porque ahí aprenden los chicos a convivir en primer lugar para no extenderme en esto que a mucha gente no le debe interesar para no extenderme les digo que el rival el adversario no es un enemigo es alguien con el que estoy enfrentándome con el que tengo un distinto punto de vista para trasladarlo al plano ideológico si ustedes quieren pero no es mi enemigo es mi rival al que le tengo que hacer lo posible por ganarle armar un equipo un equipo una estructura no cuatro o cinco grandes jugadores y tratar de ganarle pero no es mi enemigo al que le tengo que pegar al que lo tengo que matar lo han logrado a punto tal tal vez se exageren pero se van a asombrar porque va a haber información distribuida cuando llegue el campeonato mundial de lo que han logrado con el fútbol en la cultura total los islandeses sin embargo en la Argentina que me pareció magnífica la idea ya lo que el fútbol era de de la gente del interior ya ha pasado afortunadamente en la vida real y hoy ya está aceptado como elemento cultural porque quieren que les hable que de Fontana Rosa de Sacheri hay un montón de escritores del más alto nivel sus textos han elaborado películas Osvaldo Soriano Osvaldo Soriano para sacar los premios más importantes sin embargo para la Argentina de hoy el fútbol es algo casi degradante el director de la biblioteca nacional cuando abrió la presentación argentina en Colombia la semana pasada le pidió perdón le pidió perdón a la gente por la vergüenza que Argentina haya hecho un estadio de fútbol para iluminar y para recibir al mundo cultural le pidió le pidió perdón pero no no de manera indirecta antes que saludarnos dijo les quiero pedir perdón por la vergüenza que le han hecho a mi país de presentar el mundo de la cultura a través de un estadio de fútbol quiero decirle ya con una sonrisa que a la tarde es una cancha de papi fútbol la que sirve de estructura para recibir todos los acontecimientos que hace Argentina en la feria del libro se llena de chicos que se pelean para ver quién puede jugar para jugar a la pelota pero el fútbol es algo maravilloso y tiene que ver con la cultura ya terminó aquello que era el opio de los pueblos eso lo decían en el 1800 hoy está demostrado es más y te termino con esto algunos sabios los antropólogos que se dedican a esto señalan que nosotros dejamos de ser monos y somos homofaber porque empezamos a trabajar otros dicen porque somos homo sapiens porque pensamos y hoy la tendencia es a decir que somos oboludens que somos seres humanos hemos abandonado nuestra condición animal nuestra condición de mono porque jugamos y señala este filósofo alemán que es extraordinario que el grito de gol es la expresión de humanidad más auténtica de este siglo esto le está pasando al mundo libre al mundo inteligente al mundo oculto para la Argentina a través del director de la biblioteca nacional es una vergüenza y pidió perdón a la humanidad por haber organizado la feria del libro alrededor de una cancha de fútbol ¿cómo querés que nos vaya? y bueno así nos va Quique la verdad que retrocedí muchos años cuando estudiaba en el círculo de periodistas deportivos y realmente es un honor y un placer tener a Julio Ricardo acá porque me devuelve a esa época donde yo era estudiante y hasta en esa época se respetaba mucho a quienes eran maestros como lo es Julio Ricardo así que para mí es un honor tenerlo acá conocerlo y poder escucharlo que es algo para mí fantástico yo lo voy a poner en algo más terrenal porque viene el campeonato del mundo y usted está hablando del campeonato del mundo y a nosotros con Diego y con los chicos acá nos preocupa algo que es la que Argentina todavía no tiene armado su equipo para afrontar ese torneo ese certamen no cuando hablaba de la baja calidad de nuestros dirigentes el año pasado se hicieron los Juegos Olímpicos faltaban ocho días para que empezaran los Juegos Olímpicos y el equipo de fútbol argentino no tenía director técnico creo que fue Olarticochea Julio Olarticochea lo tuvieron que buscar y que por favor se hiciera cargo cuando faltaban ocho días cuando el fútbol como todos los juegos como todas las actividades como la radio como la televisión y como la escritura necesita tiempo necesita espacio para armar los grupos para armar las ideas trabajar sobre ellas cuando Argentina faltaba una semana y no tenía director técnico San Paoli que es un buen director técnico es el tercero o cuarto director técnico en este último tramo fue Tata Martino Bausa ayúdame el Tata Martino que lo echaron y después vino San Paoli y después San Paoli no, no, no y en el medio está este chico de River no, no, no después del Mundial después de Sabela fue Tata Martino Sabela bueno Sabela 4 directores técnicos para un equipo que no está armado recién el 29 se va a jugar en la cancha de Boca contra Haití partido que no significa nada se va a jugar para que defina los 23 jugadores que va a llevar a representar a la selección argentina todavía no los ha definido y hay jugadores que tienen un enorme interrogante tiene problemas porque hay en posiciones donde no tenemos jugadores y hay otra donde sobra que tenemos de sobra por suerte parece que Biglia va a jugar se ha recuperado creo que juega el Milan juega hoy o mañana estaba jugando la final de la Copa de Italia y estaba jugando Biglia exacto bueno había entonces recuperamos uno pero a mí me preocupa este muchacho San Paoli porque tiene una cantidad de jugadores que no sé cómo va a ser para decidirse por los 23 que va a llevar porque no los ha visto jugar además ni siquiera los hace practicar fútbol pero además Diego otra cosa y Julio fue testigo del Mundial 86 estuvo allí en México de cómo se armó aquel equipo cómo trabajó Bilardo con ese equipo que lo armó armó una estructura justamente alrededor de Maradona y por eso tuvo la actuación que tuvo el equipo el desempeño que tuvo el equipo en el campeonato yo no sé me gustaría saber cuál es su opinión respecto a cómo es este proceso cómo es el proceso de San Paoli es un proceso absolutamente equivocado me llena de interrogantes la única sonrisa que saco de algún costado es que tenemos a los mejores jugadores de fútbol del mundo los tenemos nosotros pero no tenemos el mejor equipo son muy individualistas no tenemos equipo cuál es el equipo son todos estrellas todos se creen en el mejor yo estoy pensando me lo había notado porque tenía tres o cuatro arqueros en esta historia si finalmente lo va a llevar al chico de River o no parece que sí que lo convocó en la lista de 35 seguramente va a estar Armadi de 35 después no sabemos claro después hay que definir los 23 sacar a los dos arqueros anteriores con los que jugó prácticamente esto es lo que genera dudas esto es lo que genera dudas no Julio lo que que no tenga definido y hasta que esté hablando de llevar a Ricardo Centurión que juega en Racing como una posibilidad como una alternativa cuando prácticamente no lo ha tenido en todo su su proceso como entrenador todavía aparece como interrogante creo que ya no es el tiempo de Carlos Tevez también también ¿y cómo hace para privarse de Pavón para mí el mejor jugador de este campeonato de este pobre campeonato que estamos jugando que lo convocaron también Pavón los 35 los 30 y pico vamos a ver porque tiene en ese lugar arriba jugando como 9 tiene muy buenos jugadores pero además tiene convocado como 5 número 9 no sé con cuál se va a quedar y Lautaro Martínez también sí pero es muy probable que no vaya ni siquiera creo que lo van a poner no desgraciadamente no no está Lautaro Martínez está están los dirigentes de Racing tratando de convencer a los italianos de que se lo dejen 6 meses más pero los italianos han pagado 35 33 millones 33 millones de euros para llevárselo una fortuna obvia pero le soluciona la vida económica Racing esta historia y ellos van a viajar creo que está viajando el presidente para tratar para tratar de convencerlos o hacer llegar a un arreglo para que se lo dejen un semestre más a ver si puede jugar el plano internacional que le toque a Racing teniendo a Lautaro Martínez pero que los mejores saben por qué se está jugando mal y el campeonato es pobre en la Argentina los mejores jugadores jugadores que llegan a los 7 puntos de rendimiento se lo llevan el chico Barco tenía 17 años jugador de independiente apareció alguien puso los millones de dólares que corresponde en un fútbol no competitivo como el de Estados Unidos exacto y ahora aparece en la competencia el fútbol ay que ridículo me parece cuando lo niegan como elemento cultural ¿no? es la actividad que más ha crecido en el mundo en los últimos tiempos es impresionante lo del fútbol la final del próximo campeonato mundial la van a ver 5 mil millones de seres humanos somos 7 mil ¿eh? lo van a ver 5 mil prácticamente salvo en Estados Unidos que hay cosas extrañas aprendido a las mujeres las mujeres juegan tan bien que los últimos 5 campeonatos mundiales lo ganó la selección femenina de fútbol norteamericano sin embargo a los hombres y el fútbol se enseña en las escuelas tanto a hombres como mujeres no ha aprendido la multitud que ustedes ven en los estadios son todos hispanoamericanos y algún grupo que se van que se van a ir asociando porque los chinos que no entendían absolutamente nada de esta historia del fútbol hoy están enloquecidos con el con el fútbol la camiseta que van a presentar ahora los chinos está buenísima una camiseta negra con todos bordados dorados de símbolos de dragones pero van a hacer un desfile de moda no van a jugar al fútbol pero bueno pero vos fijate que los chinos le estén dando bola a la estética de la indumentaria cuando tradicionalmente siempre fueron muy austeros con lo que es moda es porque tienen un significado como dice Julio Ricardo tiene un significado de trasfondo que los chinos digan bueno hacemos un acuerdo con Nike metemos una contra camiseta increíble para que la compre todo el mundo es también un proyecto nacional de fútbol y que no te olvides que los chinos moda interna no hacen pero ellos fabrican todas las grandes marcas para el exterior porque vos querés comprar una camisa la de que tiene el jugador de polo acá en el monograma y la hacen los chinos allá no la hacen la empresa y China está está detrás para también para organizar un mundial no sé en cuánto tiempo pero ya el gobierno destina gran parte de su presupuesto además tienen unos estadios espectaculares al incentivo del fútbol parte de la empresa argentina ¿qué empresa argentina? no, no hay empresa argentina no, sí, sí las hay pero cada vez tienen menos importancia y obviamente al recibir esa afluencia de material del exterior tienen menos posibilidades de sobrevivir y si la empresa no sobrevive no sobrevive los que trabajan o los que trabajan que somos nosotros ganan ganan menos menos dinero al empresario le conviene importar de China ropa por ejemplo camisa pantalones que le sale lo venden más barato venden más cantidad que fabricarlo acá entonces destruimos las empresas nacionales con la importación abierta ahora los chinos han crecido tanto con el fútbol alguien me contaba que vendieron más de 100 millones de camisetas del Barcelona que bárbaro con el nombre de Messi por supuesto más de 100 millones de camisetas vendieron en el último tiempo lo que está hablando elocuentemente de la pasión que ha ido enervándose de a poco para concretarse ahora en el en el fútbol es que es pasión en Sudáfrica es impresionante yo llegué en un viaje con un bolso que me había regalado el negro Ávila de torneos y competencias bajo en el aeropuerto con el bolso y un uno de los muchachos que llevan las valijas de los changarines señaló el bolso y conocían el logo porque ellos veían los partidos por torneos y competencias y me dijo Argentina Maradona las dos únicas palabras que sabía decir en castellano y yo me quedé asombrado y después en el pub del hotel estaban todos mirando los partidos que se transmitían por torneo de competencia ahora es fantástica la la presencia actual ya hace muchos años que Diego ha dejado el fútbol hoy el personaje naturalmente que ya no es más él ¿no? tenemos otro fenómeno que ojalá juegue la mitad de lo que jugó Diego al campeonato mundial del 86 ¿no? como para que podamos tener algún sueño de alrededor de él armar un equipo Messi es un jugador extraordinario ojalá encuentre San Paoli la fórmula hasta ahora no lo encontró porque yo los desafío no hago ningún desafío pero desafiaría a que armemos el equipo argentino bueno eso es la duda que tenemos todos claro ahora están jugando ahora no sé si terminó el partido entre Milan y Juventus estamos buscando la información Biglia bueno afortunadamente que va a jugar y va a ser titular en la zona del medio campo está jugando para el Milan pero para la Juventus que ya es campeón están jugando dos argentinos Higuaín y Dybala a Dybala lo llaman la joya lo he visto jugar algunos partidos y lo he visto jugar muy bien e Higuaín es cierto que ha errado muchos goles pero todos los goleadores por hacer tantos goles erran tantos goles ¿a quién va a convocar? no sé a Icardi por ejemplo no lo vuelve a llamar y el otro día los hinchas italianos invadieron la cancha después del partido para llevárselo en anda ¿ah sí? sí es una cosa de loco y nosotros no lo tenemos en la selección no igualmente a mí me parece que yo la pregunta con la experiencia que tiene Julio Ricardo que por lo menos la que quería hacer yo yo sé que los milagros en el fútbol existen por eso el fútbol es el fútbol ¿no? pero ¿es factible a pesar de no estar armado el equipo para usted en su opinión que si el técnico genera un equipo o un grupo o una formación que la pega Argentina puede llegar a quedar por lo menos entre los cuatro primeros? yo creo que Argentina tiene los mejores jugadores del mundo pero los tiene dispersos este es el interrogante que no me permite contestarte esta pregunta porque si este equipo argentino jugara durante hubiese jugado durante un año durante un año y medio con algunos cambios con algunas permutas te diría bueno hay un equipo ¿cuál es el equipo argentino? ¿cómo va? hoy el fútbol es fantástico para el que le gusta este juego naturalmente jugar con cuatro defensores es una historia jugar con tres es otra jugar con dos volantes es una historia jugar con uno solo es otra historia lo veía el otro día uno de los mejores partidos que he visto en mi vida el del Barcelona con el Real Madrid entonces lo veía a Ronaldo que es un goleador extraordinario el Real que tiene un equipo armado de pronto lanza a sus dos defensores centrales y esto como no se pensó nunca antes el juego ¿dónde puede empezar? atrás lanza a sus dos marcadores centrales pero automáticamente el equipo ha hecho ya los relevos y los reemplazos y visto a los dos marcadores centrales a los dos uno hizo un gol uno hizo un gol a los dos marcadores centrales comprometidos no en una pelota detenida en un córner comprometidos en la salida del juego buscando entre líneas en la mitad de la cancha la manera de llegar pero los mediocapitas y miraba y decía ¿dónde está Ronaldo? ¿sabes dónde? jugando como libero haciendo el relevo claro estaba como último zaguero pero no lo hizo por inspiración personal hay un trabajo lo hizo porque han trabajado y entonces ¿por qué perder? acá el fútbol cambió desde el tiempo de Amadeo Carrizo el arquero en aquellos tiempos hace mucho tiempo lo único que hacía sacaba le daba tres botes a la pelota y estaba arrancando el juego ¿cómo pensaron en eso? y le pegaba de punta a la mitad de la cancha ¿para qué? el número 5 adversario y su número 10 se pelearan en el círculo central a ver quién la podía cabecear y ahí que fuera para donde fuera había jugadores habilidosos entonces dependíamos o los equipos dependían de la habilidad de estos jugadores los marcadores centrales son iguales Carrizo pensó de otra manera y cuando sacaba la pelota no la tiraba a la mitad de la cancha ya buscaba quién estaba ubicado en el lateral quién estaba en la mitad de la cancha y ya en la mitad de la cancha había uno el más peligroso que se había corrido para la izquierda porque estaba arrastrando a tres adversarios para que lo marcaran dejaba un espacio libre para que alguien lo ocupara esa ocupación era la pelota que tiraba Carrizo y el jugador que la iba a buscar hoy pasa con todos los puestos no se juega más con Wigg es cierto ya hace 15 años que no se juega más con punteros pero se juega con la cancha abierta se juega con toda la cancha y por aquel lugar avanza un volante que abandona la zona de creatividad de juego y se va a ocupar la raya pero ese lugar es ocupado por un defensor que va a la mitad de la cancha para ocupar este lugar va por la izquierda y pasa lo mismo es decir que no hay Wines pero se juega por los laterales Pavón que es el mejor jugador del fútbol argentino perdón según mi punto de vista trabaja en los laterales y juega por los dos yo creía que era zurdo pero no luego lo vi hacer un gol de derecha el otro día pero trabaja por los dos laterales y el otro día no hizo goles pero le hizo hacer los dos goles a Guanchope a Guanchope yéndose como por los laterales el juego es mucho más táctico pero para eso hace falta tiempo por eso no te puedo contestar no te puedo contestar tenemos la posesión de los mejores jugadores del mundo creo que cuando se haga alguien lo va a hacer yo no lo he hecho una valoración económica de cada uno de los jugadores de los equipos que participan del mundial Argentina va a ser el equipo más caro el equipo más caro pero eso solo no sirve pero no han tenido entrenamiento como equipo para armar un equipo que sepamos cuál es el equipo además porque yo veo el Barcelona me encanta mirar el Barcelona como juegan porque triangulan la pelota con una efectividad y los pases son perfectos pases de 50 metros que van a los pies de sus compañeros y cómo triangulan la pelota pero cuánto hace que vienen jugando juntos y ensayando ahí es como dice Julio Diego ahí tenés una estructura de hace muchos años hay un trabajo de la cantera del Barcelona donde surgen los chicos de abajo que los van llevando y hay una forma de jugar que se ha establecido en todas las divisiones del Barcelona tratan de jugar todos los equipos del Barcelona tratan de jugar de la misma manera cosa de que cuando llegue el chico de la cantera a primera no tenga ningún problema ahora no es tan difícil es algo elemental pensar que cuando tengo la pelota primero se la tengo que entregar a un compañero no para que la juegue con un contrario tengo que tener un compañero libre para que reciba la pelota porque si no recibe la pelota está arrastrando la marca de alguien y está dejando un hueco para que otro lo ocupe es a mi me fascina la táctica de todos los juegos pero fundamentalmente la del fútbol y entonces me tiene desasosegado que teniendo esto es discutible lo que estoy diciendo los mejores jugadores del mundo no tengamos equipo y estamos dependiendo estamos dependiendo y los que crean en religiones piensen hagan uso de ellas de que Messi esté iluminado el mundial que estamos esperando de él pero además estamos en desventaja ¿cuántos días faltan? empieza el 13 de junio más o menos un mes un mes un mes a un mes no tenemos equipo pero además la desventaja que tiene Argentina respecto de las otras elecciones que son candidatas es que Alemania Brasil Francia tiene el equipo armado España nosotros no y lo tienen porque en primer lugar casi todos juegan de la misma manera hay un desarrollo táctico que nosotros no tenemos el fútbol que se ve en el campeonato de esos países es el que practica la selección es una coherencia y si no es el mismo es muy similar es muy similar cuando la pelota va a la mitad de la cancha nosotros la estamos tirando en la mitad de la cancha para ir a pelearla no hay que ir a pelearla esa es zona de tránsito tiene que haber jugadores que sepan manejarse entre líneas eso significa no tener una gran habilidad solamente con la pelota sino ser inteligente y saber que cuando arranca hacia un lado está llevando dos jugadores de marca y está dejando a otro que también tiene que participar de esta estructura mecánica para ir a ocupar ese lugar bueno no lo estamos haciendo no lo hacemos en el campeonato local no lo hacemos en el campeonato local y en la selección que es ahora lo que nos debe ocupar y nos debe preocupar porque jugar contra Haití es simplemente un divertimento sí pudo haber sido Haití o Nicaragua no fue Nicaragua por los problemas políticos que está viviendo el país pero juega ¿qué va a probar? nada lo va a probar a Dybala lo va a inventar a Higuaín de esa manera y después tiene el amistoso contra Israel también nueve días antes del arranque sí pero amistoso amistoso el partido donde ya van a estar contra Israel ya van a estar los 23 jugadores se supone que claro contra Haitino van a estar los 30 y pico así que van a jugar cambios de manera permanente me parece que se ha perdido mucho tiempo demasiado me preocupa porque me apasiona saber la calidad de jugadores que tenemos y me produce desasosiegamiento que no los podamos aprovechar como equipo como estructura el pelado San Paoli ha juntado una de millas bárbara porque se pasó yendo a charlar con todos los jugadores por todo el mundo pero sin nunca decidir cuál era el equipo que iba a armar exacto ¿por qué se perdió Julio la coherencia en el trabajo que tuvo la selección argentina en el proceso de Menotti en el proceso de Bilardo en el primer proceso de Basile y después nunca más se pudo recuperar el de Peckerman para mí para mí hubo un proceso con Peckerman y Isabela también y ahí en primer lugar se está discutiendo primero porque que no le dan importancia porque están muy preocupados ahora pensando cómo van a privatizar el fútbol hay unos cuantos dirigentes de peso enorme o sea que hay un gran problema dirigencial también ¿cómo lo van a privatizar? yo creo que no van a poder porque los clubes no, perdón van a poder porque algún atajo van a encontrar pero acá en la Argentina y esto era un poco no tenemos tantas cosas para estar orgullosos tenemos una historia de fútbol bárbara pero acá son los peores signos de violencia somos el único país del mundo donde los visitantes no pueden ir a la cancha así que no tenemos muchas cosas de hacer galas sin embargo los clubes argentinos son mucho mejores como clubes como instituciones que los europeos en la parte social es superior acá los clubes son de bien social todos los clubes casi todos participan de todos los deportes Lanús por ejemplo tiene 30 deportes y 30 deportes afiliados a las federaciones lo tiene Ferrocarril Oeste lo tiene River lo tiene Vélez Arfiel salvo Boca que es el club que menos importancia le da a los otros deportes todos los otros clubes no, mirá el equipo de básquet de San Lorenzo en estos momentos pero la ciudad deportiva de Vélez Arfiel también Vélez Arfiel tiene prematernal jardín de infantes escuela primaria escuela secundaria y coproyecto de universidad llegó a tener una universidad independiente hace 60 años que tiene escuela primaria y escuela secundaria cuando se los cuento a mis colegas europeos no pueden creer que los clubes de fútbol en la Argentina tengan escuelas sean capaces de generar escuelas entonces ¿cómo se permite? está bien se lo puede permitir no, no soy yo quien se lo voy a sacar el director de la biblioteca nacional de decir que el fútbol no es un elemento cultural no tiene que ver con la cultura no de los argentinos sino del mundo entero el fútbol ha generado estas cosas que son magníficas cuando me entero que hay clubes muy chicos que han puesto el prematernal lo que yo soy maestro de escuela y el prematernal la verdad que me cuesta trabajo ya como viejo aceptarlo ¿no? el prematernal para mi sensibilidad era mamá y la abuela y el nene en casa pero hoy mamá y la abuela no están en casa trabajan trabajan entonces el chico está bien le doy la razón pero me cuesta trabajo no me gusta porque son muy chiquitos tienen dos o tres años y ya están trabajando bueno pero el fútbol se acercó culturalmente a ese problema no le pasó por arriba porque hay dirigentes que sí tienen la preocupación de ocuparse de ocuparse de estos temas lástima que sean los menos no, no no se preocupan de las actitudes disciplinarias en Belés Árfil por ejemplo hay divisiones inferiores donde está prohibido que los padres vayan a ver el trabajo de las divisiones inferiores ¿por qué? porque terminan peleándose con el director técnico con un chico adversario con su propio hijo con su propio hijo cuando tendría que haber manejando eso para que le peguen bien a la pelota para que la cabeceen mejor me parece magnífico que haya ex jugadores pero el tiempo lo tienen que usar los pedagogos los psicopedagogos los psicólogos que hay muchos especialistas en el mundo del deporte para enriquecer a ese chico para que aproveche su diversión su tiempo y su pasión aprendiendo así que estamos muy mezclados quería hacerle por lo menos de mi parte una última pregunta Julio ya que lo tenemos ha sido magnífica esta charla es cómo ve la AFA a partir de la conducción de Chiquitapia todavía la AFA no aparece el campeonato este ¿cómo se llama? Superliga le dicen Superliga le sobra el Super yo digo ¿por qué se llama Superliga? ¿cómo se llamó desde que se inventó el fútbol en la Argentina el campeonato? y teníamos el campeonato argentino de fútbol y después teníamos el metropolitano y el nacional está bien pero que formaban parte del campeonato argentino de fútbol esto de Superliga tiene que ver con estos atajos que están buscando para buscar la privatización del fútbol hay un un elemento acuérdense de esto que está presionando mucho que es el juego el escolazo dicen las apuestas los chicos pero son las apuestas como en Europa donde está el partido jugándose y vos apostás por internet si va a dar de cabeza si lo va a hacer el segundo o el primer gol eso es mucho un volumen muy grande de dinero y hay dirigentes de fútbol no importa su nombre que están muy vinculados al juego y que tienen mucha presión en la asociación del fútbol argentino hoy la asociación del fútbol argentino solamente gravita con los árbitros y con el colegio de disciplina con el tribunal de disciplina después en lo demás las fechas a la hora que se juega en qué momento sale qué es lo que ocurre no participan absolutamente nada va a jugar boca ya entra la gente de Somos Boca la verdad que yo para mí fue una clase yo lo puse en las redes sociales una clase de periodismo y de periodismo deportivo con Julio Ricardo yo infinitamente agradecido a Julio por haber venido a vos Carbone por haberlo conseguido que él pudiera venir y un placer tenerte acá pero a mí me gusta estar y charlar así con con ustedes porque son cosas que he aprendido durante mucho tiempo muchas gracias durante mucho tiempo y me da un enorme gusto de que ustedes tengan interés en este tipo de cosas ustedes que son jóvenes periodistas son los que tienen que ir marcando estos caminos los otros que se sigan ocupando del 4-2-4 y desde los volantes pasan al ataque Julito muchas gracias nos vamos vos sabés lo que me gusta me encanta haber estado con todos ustedes Anita nos ha acompañado que le agradezco mucho y de verte igual Julio lo tenemos que ver más seguido realmente te veo y no puedo olvidarme del control de Canal 13 del viejo Canal 13 Julio cómo era cómo era trabajar olvidarme de compañeros de Norberto Longo de Juan Carlos Pérez el Basó son muchos años de haber transitado junto esta profesión y me alegro mucho que estés a cargo de estos temas de programas de interés general gracias Julito nos vamos mañana no estamos porque está Vélez volvemos el viernes será hasta el viernes y que Dios los bendiga que se queden con Somos Boca y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga